Hola, muy buenos días en esta mañana de jueves para darles la bendición del tema de hoy de Alabanza en la Oscuridad. Este es un espacio de Cristo con Amor para el mundo, de Cristo con Amor para ustedes, su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz. El tema de hoy, Alabanza en la Oscuridad, está de alguna manera relacionado con, más bien está tomado en la lectura de Mateo 26, del versículo 17 al 30. Y dice la palabra de Dios, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, Más hay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a este hombre, no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre. Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Fíjense, es la institución de la cena del Señor. Es el último momento en que van a estar juntos, junto con sus discípulos, que estarán reunidos, que estarán platicando, que tendrán las últimas enseñanzas con el maestro. Y el maestro está triste, el maestro pues verdaderamente ya le ha llegado casi la hora, y pues se siente, pues tiene que anunciar que alguien lo va a entregar. Anunciando que es Judas, verdad, el que lo entrega, y está en un momento muy triste, en un momento verdaderamente oscuro. Un verdadero momento que está siguiendo la voluntad del Padre, pero que verdaderamente pues siente esa tristeza humana de dejar a los suyos, y de que va a ir a la muerte. Es una, en eso también vivió la humanidad Jesús, en el sentir la tristeza, porque ya no iba a estar, porque iba a morir, y porque pues iba a ser entregado. También la decepción, verdad, la frustración y la decepción de que iba a ser entregado por uno de los suyos. Así, vamos al versículo, el versículo, guía, más bien a la palabra guía, es Hebreos 13, 15. Dice el versículo 15 de Hebreos 13, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios, que confiesen su nombre. Aunque a mi amigo Mickey estaba perdiendo la vista, me dijo, seguiré alabando a Dios cada día, porque ha hecho mucho por mí. Jesús le dio a mi amigo y a nosotros la mejor razón para una alabanza constante. Mateo 26 muestra que Jesús compartió la cena de Pascua con sus discípulos la noche antes de ir a la cruz. El versículo 30 revela cómo concluyó la comida, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. No se trataba de cualquier himno, era una alabanza. Durante miles de años, los judíos han cantado un grupo de salmos llamado el Jalel en Pascua. Jalel es la palabra judía para alabanza. La última de estas oraciones y cantos de alabanza que se encuentran en los salmos, 113 al 118 honra al Dios que se ha transformado en nuestra salvación. Se refiere a una piedra rechazada que se volvió la piedra del ángulo, y a uno que viene en el nombre del Señor. Es posible que hayan cantado, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Al cantar con sus discípulos, Jesús nos vio la mejor razón para levantar la mirada por encima de nuestras circunstancias inmediatas. Nos guió a alabar al amor y la felicidad eterna de Dios. Jesús alabó al Padre, Jesús obedeció a su Padre, y Jesús le glorificó al Padre por medio de su obediencia y su amor. Esa fue la mejor alabanza que pudo haberle dado Jesús a Dios, su obediencia para perdón de los pecados, y para que se cumpliera la voluntad del Padre. Es la mejor alabanza. Esa alabanza que dice aquí, en el 118 del Salmo, vamos rápidamente a leerla. En el versículo... Perdón, se me cambió la hoja. Perdón, el 118 del 21 al 26, para terminar con esta alabanza, con este Salmo de alabanza a Dios. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, te ruego Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene, en el nombre de Jehová. Bendito nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz, nos dio la salvación, y le podemos alabar y bendecir, no solamente con música, con una canción, con un himno, con nuestra vida, con agradecimiento, con gratitud y con obediencia, sabiendo que tenemos que cumplir y guardar sus palabras. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, verdaderamente alabemos a Dios con nuestra vida, con nuestra boca y con nuestra mente. Que todo el tiempo nuestras acciones sean de alabanza a Dios, en medio inclusive de la oscuridad, en medio de sus problemas y en medio de la tormenta. Alabe a Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Este fue un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted.